A los piquetes de insecto en dermatología se le conoce como prurigo por insectos. Hoy te cuento de la simisiasis que es causada por chinches. La picadura puede originar estas lesiones como en caminito, incluso se le llama signo del desayuno, comida y cena porque pica en lineal. Algunas personas hacen reacciones de hipersensibilidad inmediatas o tardías. Casi siempre pican en el pecho, la espalda, los brazos, áreas donde tenemos ropa, en las costuras. Esas lesiones dan mucha comezón y estos bichitos son los culpables y se suelen esconder muy bien, hay que checar la cama. En consulta lo vemos mucho cuando tienen el antecedente de haber viajado, estado en un hotel, en un hostal. O en áreas comunes, por ejemplo, a mí me tocó verlo y vivirlo en la residencia médica, pues ahí y en el internado en la mipera. Es donde están las camitas de descanso de los doctores que pues a veces tienen problemas. Da lata, pero lo bueno es que hay tratamiento. Lo que sí es muy importante, pues, erradicar al bichito.